Gracias por continuar en sintonía de la primera edición de Avia Yala Noticias. Como siempre es importante seguir con las medidas de bioseguridad. En el caso de nosotros, solo porque estoy solo, estamos sin barbijo, pero el uso del barbijo, el uso del alcohol, la desinfección de las manos, por supuesto también el lavado de manos, deben ser algo habitual ya en nuestras vidas. Tener este tipo de medidas de bioseguridad, porque solo así podemos combatir de alguna manera al virus del COVID-19, porque la única arma que tenemos son las vacunas. Y en ese sentido se ha abierto un nuevo punto de vacunación en la ciudad de La Paz. Ayer hemos hecho el seguimiento en nuestras diferentes ediciones informativas en el campo ferial Chuquiago Marca. Para hablar de este tema, acerca de este punto y otros, y cómo viene avanzando el proceso de vacunación, es que hemos convocado a la viceministra de Salud, Alejandra Hidalgo. Viceministra, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño. Un placer estar en su programa. Como usted menciona, evidentemente el día de ayer se ha abierto un nuevo punto de vacunación, esto en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, aprovechando como Ministerio de Salud, agradecer también esta participación al Ministerio de Economía y Finanzas. Y como usted dice, ¿no? Ya a este punto el Chuquiago Marca está habilitado para poder vacunar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche a toda la población que acuda. Ahí también se están realizando las pruebas antígeno nasal. Se está realizando la impresión de los carnets de vacunación de manera gratuita. Quiere decir, además, que las empresas o instituciones pueden acudir realizando un cronograma de visitas y en coordinación con el programa SAF-CiniSalud. Quiere decir que aquellas empresas que cuenten o no con un seguro de salud pueden acudir y realizar las pruebas antígeno nasal a la población que lo requiera, que trabaje y de esa forma se pueda garantizar que las personas que están trabajando en ese momento no tienen el coronavirus. Bueno, además, se está también vacunando las primeras, las segundas dosis y las dosis de refuerzo. Viceministra, quiero hacerle una pregunta sobre las dosis de refuerzo. En una primera instancia se había dicho que eran seis meses después de recibir la segunda dosis. El otro día, le comento, hemos tenido una unidad móvil en el punto de vacunación que funciona 24 horas del día, que es en la terminal de buses, y nos decían que para ciertas vacunas, como es el caso del Sputnik, era a los tres meses después de la segunda dosis. ¿Nos puede aclarar esta información, por favor? Bueno, para todas las personas que han recibido la segunda dosis hace seis meses o que haya transcurrido seis meses de la aplicación, pueden recibir inmediatamente la dosis de refuerzo, independientemente de la vacuna que hayan recibido. Entonces, tiene que transcurrir este tiempo de los seis meses para poder recibir la dosis de refuerzo. Perfecto, Viceministra. Entonces, esta duda queda saldada. ¿Este punto de vacunación y de pruebas masivas va a trabajar en fin de semana el Chuquiago Marca? Sí, se está conversando con el programa Sarsimil Salud para que pueda brindar también la atención en fin de semana y de esta forma la población que pueda darse un tiempito puedan acudir al Chuquiago Marca, ya que se tiene una capacidad para poder también recibir transporte, pueden ingresar con la movilidad, se realiza ahí algún triaje, y a partir de ese triaje, pues corresponde aplicar la vacuna correspondiente. Vamos a ir sumando todo el trabajo que se va haciendo a nivel nacional, ya que el día de ayer se ha logrado vacunar 50.562 personas con la primera, la segunda y la tercera dosis. Entonces, este punto del Chuquiago Marca es muy importante porque a través del mismo se puede realizar este tipo de actividades con diferentes instituciones y también aprovechar para las pruebas antígeno nasal. Viceministra, usted daba la cifra de alrededor de un poco más de 50.000 dosis aplicadas la pasada jornada. ¿Cómo está el comportamiento en cuanto a las dosis aplicadas? Porque recordemos que mientras estaba la exigencia vigente, se ha puesto un paréntesis a esta exigencia del carnet de vacunación, mientras estaba vigente había picos de vacunación históricos, diríamos. Se aplicaron en poco más de dos semanas 1.7 millones de dosis y de ahí, en el caso de La Paz, había bajado la afluencia. ¿Cómo está ahora el comportamiento? Bueno, en relación a la comparación de datos de aplicación de las vacunas, recordemos que a nivel nacional teníamos días en los cuales se vacunaban 6.000, 8.000 personas a nivel nacional. Posteriormente, con la aplicación de los puntos masivos de vacunación, se ha llegado a vacunar cerca a 110.000 personas en diferentes momentos a nivel nacional. Ahora, con la aplicación del decreto, evidentemente, en un periodo de cinco días, cerca a medio millón de personas. Ese resultado ha sido importante porque definitivamente son personas que han recibido esta protección inmunológica y que son personas que no van a ingresar a áreas de terapia intensiva. Ahora, el comportamiento de la última semana, desde el día lunes que se ha ido vacunando, por ejemplo, tenemos que el día lunes se ha vacunado cerca a, por ejemplo, 45.359 personas, el martes 70.812, el miércoles se ha vacunado 57.570 personas o dosis, perdón, y ayer 50.562 dosis aplicadas. En ese contexto, vamos teniendo un número importante que va acudiendo a todos los centros de salud y puntos de vacunación habilitados. Quiere decir que si realizamos mayores esfuerzos en todo lo que es promoción y prevención, llevar la información de los beneficios que tiene la vacuna a diferentes lugares e instancias, pues lograría que podamos vacunar un mayor número de personas. Viceministra, quiero un momento que sigamos hablando del COVID-19, pero se ha estado hablando respecto a posiciones encontradas a la realización, por ejemplo, del Carnaval de Oruro, que hace dos días se confirmaba, pero se recomendaba desde el Ministerio de Salud que se puedan suspender estos eventos masivos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las niñas y los niños no van a poder asistir presencialmente todavía a clases que empiezan la siguiente semana. ¿Van a tener reuniones técnicas para tratar este tipo de temas? Bueno, las reuniones técnicas ya han sido establecidas, el director de epidemiología del Ministerio de Salud ha sido convocado varias veces a diferentes reuniones realizadas, por ejemplo, en el departamento de Oruro. Ahí se ha logrado realizar la presentación de los cuadros epidemiológicos durante las diferentes olas, brindando una explicación actualizada de la situación en el departamento de Oruro, por ejemplo, y en función a esta explicación ya las autoridades subnacionales como es el gobernador y el alcalde tienen la responsabilidad de tomar la mejor decisión. La ley marco de autonomías les permite poder decidir dentro de su municipio y es así que ahora conocemos que hubieran tomado esta decisión de efectuar el carnaval. Sin embargo, nosotros dentro del aspecto de salud mencionar, por ejemplo, que a nivel nacional tenemos 76.2% en aplicación de primeras dosis a personas mayores de 18 años, el 63.3% en esquema completo en las personas mayores de 18 años. Quiere decir que todavía tenemos un número de personas que no se han vacunado. Al estar en bastante aglomeración de personas, evidentemente esto podría ocasionar que si las personas no tienen las medidas de bioseguridad adecuadamente utilizadas, pues sería un riesgo que la persona esté allá y de paso si no tiene la vacuna. Por eso es importante que dentro de estas medidas de protección y este control que pueda existir en el departamento de Oruro y Santa Cruz, si se pueda realizar los máximos esfuerzos si ellos ya han tomado una decisión de verificar el tema de las medidas de bioseguridad, de verificar que pueda existir, por ejemplo, personas que acudan con la presentación de la aplicación de la vacuna, las personas que ejercen el derecho de no utilizar la vacuna, pues deberán verificar que se cumpla al 100% las medidas de bioseguridad porque están en alto riesgo precisamente las personas que no han sido vacunadas. En relación a la asistencia a clases, es una decisión técnica que la asume el Ministerio de Educación. Como Ministerio de Salud y como ha mencionado el doctor Jason Ausa, Ministro de Salud, lo que hacemos desde el Ministerio de Salud a través de las reuniones que se tienen es informar acerca de los cuadros epidemiológicos de cada departamento, cada municipio y en función a esto ya el Ministerio de Educación tomará la decisión correspondiente analizando los cuadros epidemiológicos que se van presentando. Es importante que todo el proceso de vacunación se incremente en los niños y los adolescentes, ya que, por ejemplo, hasta el día de ayer hemos tenido 1.205.179 niños y adolescentes vacunados con la primera dosis y 629.051 dosis ya con el personas con el esquema completo. Esto todavía está en un número reducido de la población de estos grupos etarios. Sin embargo, a través de las reuniones que deben existir con los directores de salud, los directores de cada unidad educativa, ya sea fiscal del sistema público o unidades educativas particulares, se debe verificar con el centro de salud más próximo para poder realizar las reuniones de promoción y prevención llevando la información de los beneficios de la vacuna tanto a los directores como al plantel de los profesionales que brindan las clases, de los profesores y a través de ellos poder llegar a los padres de familia con esta información y con esta información se pueda lograr que los padres de familia puedan hacer vacunar a un mayor número de estudiantes. Viceministra, voy a abusar de su tiempo y de su buena predisposición para responder a las preguntas. A raíz de los últimos casos de menores de edad que han sido internados por COVID-19 en diferentes regiones del país, se especulaba, circulaba en redes sociales que ya se pensaba ampliar la vacunación a menores de dos años. Por favor, usted como voz oficial podría hablarnos al respecto. El Comité Nacional de Inmunización es quien va realizando el análisis de todos los estudios a nivel internacional que se presentan. Si bien en otros países ya la vacuna está a partir de los dos años, todavía se están verificando estos datos técnicos, ellos van a emitir el informe correspondiente. Hasta el momento la autorización es a mayores de cinco años y se debe hacer énfasis en poder vacunar a este tipo de población, a estos grupos etarios. Ahora, en los siguientes días, harán conocer alguna definición acerca de poder ampliar el nuevo grupo etario. Sin embargo, al momento estamos a la espera de este informe. Viceministra, muchas gracias. Hemos hablado de varios temas. Hemos aprovechado su presencia virtual para poder hablar acerca de esto que nos interesa, que es justamente la lucha contra el COVID-19 y cómo el gobierno viene trabajando, pero además nosotros debemos ser y formar, ser parte activa, ser actores yendo a los puntos de vacunación y cuidándonos y cuidando a los otros, que es lo más importante. Gracias, Viceministra. Muchas gracias a ti, Diego Montaño. Un placer estar en su programa, agradecer nuevamente a Diayala, que siempre brinda la información a la población y nos ayuda en este trabajo que vamos realizando en este momento de pandemia. Muchas gracias y que tenga un buen resto de jornada. Gracias, igualmente estuvo junto a nosotros la Viceministra de Seguros de Salud, Alejandra Hidalgo, hablando acerca del proceso de vacunación, cómo se viene desarrollando en el país. Además, también hemos hablado acerca de lo que se mencionaba, la ampliación en la edad. en palabras de la Viceministra nos dice que es el comité científico del Ministerio de Salud que está haciendo las evaluaciones basándose en estudios internacionales respecto a la ampliación a los menores, la vacunación a menores de cinco años, que es lo que está disponible y vigente en nuestro país. Recordemos, los menores desde los cinco años ya pueden acceder a la vacunación y por supuesto también hemos hablado acerca del inicio de clases que por el momento en las ciudades capitales será de manera virtual la siguiente semana y también de la realización o no de los carnavales. Hablábamos a un principio del punto que se inauguró ayer en el campo ferial Chuquiago Marca, nos vamos en directo hasta allá con nuestro compañero William Waiwa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Muy buen día, una mañana un tanto fría, el cielo totalmente encapotado aquí en la ciudad de La Paz. Como bien señalabas, el día de ayer se ha inaugurado este punto masivo de vacunación y también de detección. En ese sentido, comentarte que a esta hora de la mañana hay varias personas que ya están haciendo fila. En este caso es para tomarse la prueba COVID. Entendemos que a partir de las 8 de la mañana va a iniciar la atención durante toda la jornada, entonces la gente que vive en Següencoma, bajo Següencoma, en Bellavista, en Barrio Municipal, en Calacoto, en Irpavi, otros lugares de la zona sur de la ciudad de la ciudad de La Paz, pues les queda cerca, pueden acercarse a este importante punto de vacunación masiva contra el coronavirus habilitado en uno de los bloques del campo ferial de Chuquiago, Marca. Entonces, a ver, vamos a tratar de conversar con algunas personas que están acá tempranito, ya haciendo fila, reiteramos, para realizarse la prueba. A ver, ¿cómo están jóvenes? Un gusto saludarlos, muy buen día. ¿Desde qué hora ustedes haciendo fila acá? A partir de las 6 de la mañana. ¿6 de la mañana? ¿Ustedes para la prueba COVID o para la vacunación? Sí, exactamente, para la prueba COVID. Para la prueba COVID. ¿En este caso es algún requisito que les están exigiendo de algún lado o en todo caso presentan algún síntoma? No, es un requisito para poder volver de las vacaciones en la academia, en la academia nacional. Sí. Bueno, entonces, importante, ¿qué le parece? ¿Hay más puntos ahora para tomarse la prueba? Sí, es bastante bueno ya que es menos aglomeración de las personas y menos contagios, se podría decir. ¿Ya se vacunó? Sí, sí, ya me vacuné. ¿Las dos dos? Las dos dos. Sí, perfecto, muchas gracias. Ahí están varias personas, precisamente reitero, haciendo fila, algunos como requisito que tienen que cumplir. Señor, ¿cómo está? Muy buen día. Usted también desde tempranito haciendo fila acá en este punto para la prueba. ¿Usted algún requisito que tal vez le han exigido de algún lado o simplemente para saber si está infectado? Lo que pasa es para mis papás estoy haciendo fila. Ah, para sus papás. Sí, ¿algo problema sus papás de salud? Sí, sí, están con síntomas de COVID, por eso vine acá. Bueno, hemos visto largas filas en diferentes lugares, pero acá no hay mucho, ¿no? ¿Otro punto masivo que se ha habilitado que le parece? No, sí, bien, recién nos hemos enterado ayer. Bien, bien, buena iniciativa. ¿Ya se vacunó también? Sí, las dos dos, me falta la tercera. ¿Su familia también vacunada? Sí, sí, todos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este es el panorama que tenemos precisamente acá en el campo ferial Chuquiago, Marca, donde reitero, se ha habilitado un punto masivo de diagnóstico y de vacunación. Hay más personas haciendo fila, en este caso, para hacerse la prueba COVID. Este, Diego. William, y hay personas que están haciendo fila para recibir alguna de las dosis. Bueno, en este caso, todas estas personas que estás observando en este momento son para las pruebas de COVID. No observamos gente para la vacunación. Así, instantes atrás estuvimos también por la Escuela Nacional de Salud, uno de los puntos donde generalmente se registran filas, donde la gente va a inmunizarse. comentarte que tampoco hemos observado afluencia de personas. Entonces, si bien estos días la gente está acudiendo a los puntos de vacunación, son con los niños, es decir, con los menores de cinco años. Entendemos que esto para el retorno también de las actividades escolares de manera semipresencial o presencial. Entonces, pero en este momento toda esta fila para las pruebas COVID, Diego. Muy bien, muchas gracias William por este contacto desde el campo ferial Chuquiagomarca en la zona de Següencoma, acá en el municipio de La Paz. Este punto tanto de pruebas como de vacunación que ha sido inaugurado ayer y que funciona desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche y también va a funcionar en palabras de la viceministra que la teníamos hace minutos los fines de semana. Hay otro punto también en la zona de Irpavi donde es el Megacenter que es punto también de pruebas para que puedan asistir la población estas pruebas gratuitas para todas y todos. Muchas gracias William, será hasta más adelante. Bueno, más adelante estaremos volviendo desde otro punto con más informaciones. Así es, siete de la mañana treinta y ocho minutos momento de hacer una nueva pausa y al volver tendremos más.